Así que están a lo último y pierden, duelen con cojones Como diría Tony Dax, ¡hoy lo siento! Yo espero que te traigas que... Un chino dejó de hacer los camps en ese juego y lo ganamos Que casualidad, que casualidad, hija de puta, de verdad No había percatado de eso Yo no me quedé ni una vez de los camps Sí, porque si el pelabicho lo supiera hacer, menos mal, Pedro Pues cabrón, que nosotros le hablamos, pero tú le haces, cabrón Ese es el problema Este cabrón, jugándole el camp Coño, pudiste haberle tirado más que el clon y te iba Y después quiere, y después quiere con ese, con esa demostración Tener una excusa para los camps No, muchacho Un poquito más de puntería, precisión y habilidad, creo que podía Pégate, hija de puta Fue que hiciste una mierda, gastaste tu reliquilla Golido porque te escucho ¿Qué tiene que ser? Con el te concursando y matarlo Ellos se creen que quedándose así, quedándose ahí Si, exacto, el taquiliré el tambor para que coja exp Este pelabicho se cree que porque se queda ahí yo no le voy a dar el tepeto mijo también que se atanque ¿Quién de ellos tiene bits? Jajajaja No te vayas, no te vayas, no te vayas Coño No te hubieras ido, lo parteamos ahí también Mira, mira el sol Ahí hizo el rey Que mi mierda No te preocupes, Chino Mira este pelabicho viene por ahí, ah no está por acá No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas Este hija de puta Si Ooooo 18% creo que es Lo mismo que unas botas No te vayas Después de la linea, Chino Puedes tumbar el camp Que sea que vayas a tumbar Solo gasto el escape Y yo puedo tirarle el super a Thor No te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas Coño Coño Que morón, me lo tiró a mi Pero vete, cabrón Ia, cabrón, me partió el viejo de puta también Ay Miren, miren, miren Casi Pues invitole a M debro Pues son bonos Tómalme la suchi Después de ese wave Apa Madre di Coño Me falle to Cuidado, atraguedoarlo Atraguedoarlo Ay, la partí Este cabrón jura que yo no lo voy a tirar porque es tanque Este cabrón aquí Ya gasto el escape, eh, ya Mira, que suerte Se lo quieren llevar a las malas Verás lo que han perdido de la torre por estar pendejeando con nosotros ahí Mira, no le di a ya, que mierda Ya que brinque Mira, brinco para allá, mucho para allá Pensaba que iba a brincar para la toge Esta toge está bien jodida Jajaja 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 Oye, seguro, justo a quinto Cheque Yo le pido un snipe paso Que no tengo sacado tanto ítem Ríate, como está el fake Tira esto Tira esto con el jota el culo A ver, para carajo A ver, esto está, ah, igual lo sabía ahí Ni siquiera tenía vida No me fijé Me he dicho que maten nueve niños Májate, mire nadie Quiero que hay una bombita aquí Hay grito Ah, ya la hagas tú No, mano Tengo que ponerle Ponerle polinómico Con algo así Esta cabrón Puedo menos higiarme un poquito Guíete, coño No la mate, mano No la mate, mano Que se hizo bolita Que suerte Que brincó ahí en ese momento Ella me partió Me cago un cusenvito De verdad Corre hijo puta Tiene, tiene el de esto, el jueguito A ver, para el campo, para el campo Puedo jugar dos minutos más Buenas noches Buenas noches Buenas noches Cono, coño Coño, no, gebo o do Ya, desabatza peor Chilo, venía a ver si estaba Fawerson, pero no me acabo de ir a nai. Tranquilo men, sigue ahí, no te voy a interrumpir. Que tengamos buenas noches, que voy a dar un poquito de serie. Dale like y suscríbete a mi canal. Ay, vete pa'l carajo que se salvó el huele de bicho. Es un tipo educado. No hay como los otros huele de bicho que entran aquí ahora. No hay como los otros huele de bicho. Se va caga. Ayyyy. Toco me le paro ahí de frente. Que era la mala a mi. Eso es lo malo de jugar. Es lo malo de jugar con discordia, que todo el mundo se saca por techo con E y ya. Pégatele, pégatele. Que de puta no se pego. No tengo mana ya. Mira, 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 mira. No tengo cooldown, no tengo cooldown. Perdón. Uy, uy. Me estoy muriendo. No, 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 yo estoy aquí. Cosmo está muerto a la derecha En el red Cosmo en el red No lo veo Ah, sí, no lo veo Falle ¿Puedo ir lompa? Era duerno, era duerno Jodiendo con el enemigo Nijo, para bajarle la moral Tengo 20 Tengo 20 Tengo 20 Tengo 20 Tengo 20 Tengo 20 El chino viene Está afuera, está afuera No tengo nada Qué bait, lobo, tengo un jukeo Se cree que yo no lo voy a matar Aunque tenga eso puesto Yo voy a meter y ir o qué se Lo maté, no, eh Con el cuadrado Es que en verdad, no, no, no Yo no me voy a poner esto Yo me pongo mejor esto que es para el grupo Y me giró un chispito Cabrón, estaba llegando a la fuente De ver cuando murió con el último tic El cuadrado, mío Mira, ahí otro bolabicho Ahí Ave María, qué suerte No, 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 no le da nada Quiero baitearte Brinca, brinca, ya de puta Coño Cagüena, me maté Me mataste tú mismo Lo no sé Cagüena Vete, vete No te preocupes Te falta este El hammer de cooldown Sí, el hammer de cooldown Para que tenga el 40 Tienes 20 ahora mismo Y ahí tienes 40% Pues tienes 10 de De transcenden No, tienes 10 de transcenden Y 10 de hydra Ajá Cuando evoluciona Yo lo descubrí por Eduardo Ahí está Carona, me tiene un miedo Várgame Tiene la vida completa Y se fue con el escape Ay, mira Cómo no choco Mira Me hicieron focus Ok Tan fuerte el chito Que los dejo ahí Espetao Chino Porque tú haces el cap Y yo aquí peleando Con los tres No lo dejes No lo dejes Tres pa' uno Cabrón Mira pa' allá Tres pa' uno Y te la comiste Viste, güey De bicho Te necesitan Te gira Inmano Eventualmente Coño Me dejo poner eso Yo después Dándola clara Dándola clara No me se me olvidó El anti-hitting paso Chino Después de tres, cabrón Chino, puedes hacer el demon ¿Te aguantas ahí, Eduard? Sí Déjame a mí primero Fallé con un guille caprón El super y el X No lo puedo creer Mira, mira, se fue Kusembo pa' allá No se, diamond Y saltaba con un jet Y eso es Numa Subtú cabros Pero lo mismo, viene y me lo hacen, que leche Tira al titan, tira al titan Al titano, al phoenix, al phoenix Al titan, que cabrón No te voy a dejar back here, este cabrón yo no lo voy a dejar clear here Mátala, mátala, mátala eso, exacto Vente, vente por aquí, por el pasillo chino Dale pa'ca, dale pa'ca Quería coger por el pasillo Hijo, yo te tiro, no me importa que seas el tanque Ihhh, esto hija de puta Ok Ay, te cogió la ulti Tira la pa'allá Ay, Kusen Vito me clavo Ufff No se Yo no se ni como estoy vivo No se, yo no tengo damage, cabrón No se, yo no tengo damage No se, yo no tengo damage Pero puedes comprarte el de... también el de crítica al cabrón El de, el... Deathbringer, porque tú das 100% crítica por la espalda eso te hace que te des más duro Que te sigo tirando Que te sigo tirando Tire pa carajo Ya me dio a cabrona Ave maria se hizo bola Pero que suerte Ay fel cabrona 10 segundos tengo super de nuevo Coño no pensé que lo iba a coger Vamos a mirar Que agonista Retiro a ellos Mira este cabrona Que agonista Que agonista Que agonista Que agonista No lo puedo creer Me tiro el super Me tiro el super y me mato Me tiro este El tot Un super Ay Estoy bajito estoy bajito estoy bajito ¡Vaíte, vaíte! Si va ahí, ¿no? Hay minions ahí De cheno Yo tengo constante constante bot ¿Vaíte? ¿Vaíte? ¡Vaíte! 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 No, cabrón, vaquero Ya, cabrón, vaquero Yo, cabrón, ¿ahíte? ¡Aquí? ¡Ooooooo! ¡Mi cabrón! ¡Mi cabrón, hija de puta! ¡No puede ser! Vamos a pegar la cusa, un po. ¡Jajajaja! ¡Adi, lo cojí! ¡Cabrón, la cojí en el! ¡Casi en el Titan! ¿Qué es tan cabrón? ¿Este se cree que yo no le voy a dar? Aunque esté ahí parado Me voy a meter, me voy a meter Tírala a esto, tírala a esto Vamos a robar a mi hija que está aquí Tírala al titán, al titán, tírala al titán Tírala a este cabrón, yo lo voy a entretener Ay, sin miedo, sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo, sin miedo Tres mil trescientos cuarenta cientos de vidas Comí como quince cantazos del titán Sí, no, no Eh, que diga no Siempre que juego con discordia la gente se muerde, cabrón Es que encojona El cuadrado ese en el pinzo, o sea, mierda, encojona Encojona, encojona Tome Yiiiiiii Jejejejejeje Yo no quiero que vean ni mis damage No se compara con mi damage mitigated Chao Chao. Qué estupide. ¿Qué? El hobo te queda a mí. Y... Estás la guía.